Me di cuenta de algo que no me enorgullece mucho y es que no sé nada de literatura peruana. Más allá de Vargas Llosa y alguno que otro escritor más, la verdad es que la literatura peruana para mí es un territorio casi desconocido. Así que tomé un avión y llegué al parque de los próceres de la independencia donde se hace la Finlima para cumplir esta misión. Encontrar 15 libros peruanos imperdibles recomendados por escritores, editores e influencers literarios en la Finlima. Y eso hice, aunque el viaje no lo pague yo, sino la cámara peruana del libro que me invitó a la feria e hizo posible esta misión. Gracias cámara peruana del libro. Bueno y vamos a empezar el recorrido allí donde está el pabellón de los independientes. Y vamos a ver que nos encontramos de librerías independientes del Perú. Y ya me encontré por supuesto a un grande, a Vallejo, el poeta del Perú. Bueno, es Blanca Varela, otra gran poeta peruana. Qué belleza del libro. Estamos acá con Héctor, un editor independiente de aquí de Perú. ¿Cuáles son tus libros recomendados? Primero tenemos la historia de Roma de los inicios. Es un libro de historia realmente muy bien trabajado. Que se los recomiendo ampliamente si queremos conocer esa Roma mitológica inicial de los primeros Siete Reyes. Que de repente no conocemos mucho. Y otro libro fantástico que fue Rayó en las ventas el año pasado en la feria. Rayó es Barrió. Barrió, exactamente. Se vendió un montón que es Nunca Más Madre y otros relatos de horror de Falco Rivera. Es un libro fabuloso con cinco relatos espectaculares de un autor peruano que se los recomiendo muchísimo. Y que además pueden buscar en Buscalibre sin problemas si les llega ya a Colombia y a cualquier parte del mundo. Otro editor independiente que nos va a recomendar otros dos libros. A ver Frank, ¿cuáles son tus recomendados? José María Argueda. Claro. Es una edición trabajada por él, traducida por él. Y luego viene la edición bilingüe. Ah, qué belleza. Quechua en español. Guau, brutal. Ahí está en quechua. Me encanta. Y también tenemos este libro novedad de Jack Martínez Arias, un novelista peruano. Este es un más reciente libro que se va a presentar aquí en la feria. Ah, brutal. Este estándale independiente me encantó, así que lo seguí explorando como se debe. Girando y oliendo libros. Hasta que me encontré con el tercer editor. ¿Qué tal? Soy José Donaire, editor de Maquinaciones. Y hace unos meses salió este libro. Es mi primera publicación en el libro original, en quechua. Son 10 relatos que tienen que ver con el Perú prehispánico y reinal, colonial y del mundo de las haciendas. Se habla del dolor, del sufrimiento, pero también de la esperanza, la alegría sobre todo. Y este otro libro es un rescate literario. Es Angélica Palma, una mujer fantástica que hace exactamente 100 años ganó un concurso de novela histórica. Pero el premio nunca se lo dieron, el dinero nunca se lo dieron y tampoco lo publicaron en el Perú. Lo publicaron dos años después en Argentina. Entonces es una manera también de que el Estado peruano cumpla con ella. Porque ganó un estímulo económico de visión y cultura. Y bueno, de alguna manera el Estado peruano después de 100 años cumple con esta mujer maravillosa. Además fue la gran agente literaria de Ricardo Palma. Muchos reducen a Angélica, a un rol de hija que fue a su padre, pero no. Ella fue una intelectual de primera que se encargó de la difusión de la obra de su padre. Me acaban de regalar esta bolsa bellísima de literarios independientes de Perú. Ay, que es esta belleza. Muchas gracias, hombre. Qué cosas lindas pasan definitivamente en las ferias del libro. Qué buen momento ese hay en la independiente. Algo que me ha encantado de la Feria del Libro de Lima es que como es en un parque, cubren como todo esto con un domo, pero de repente surge del piso una belleza de arbolito como este. Y me parece tan, pero tan encantador. Vean, este esté hasta florecido. Ay, no, qué lindo. Pero sigamos con el recorrido de más libros recomendados. Vean cómo lo estáis tratando bien. Primer están y ya un montón de libros buenísimos. Esto está muy grande. Y faltan muchos más recomendados. Como este libro que intentó recomendarme un librero de Inca Books, pero digamos que se enredó un poco. Ya, mira. Para empezar, ¿Quién es Julio Ramón Ribeiro? Es uno de los... Una figura literaria importante en Perú, aunque Generación Joven no lo conoce tanto. Es más que nada una persona que cuenta cuentas, no es tanto novelista. Sí quiero ver si lo puedo comparar ya a la salida. Bueno, ahí corté el video porque no íbamos para ningún lado, pero la verdad es que sí es un libro muy recomendado porque, como dijo el amigo, Ribeiro es un grande de las letras peruanas y este libro rescata algunos cuentos que habían estado encarpetados por 50 años. Bueno, hay mucha, mucha gente por acá, mucha gente viendo libros, a pesar de que es viernes a las 2 de la tarde. Bueno, estamos acá con L de la Estación Cultural que nos va a recomendar un libro que ya agarró, precioso. La mujer peruana a través de los siglos. Es el primer tomo que sacamos de Elvira García y García. Es un libro en rescate. Trata de la mujer de la época del Tawantinsuyo hasta la época del República. Fue el libro para conocer a las mujeres que no fueron contadas. Y llegamos, por supuesto, al estante El Inevitable Planeta. Yo no sé ustedes, pero yo he de literatura peruana desafortunadamente, penosamente, no sé mucho, pero vean lo que se está leyendo y escribiendo en el Perú. Ahí reconozco a Vallejo, a Roncagliolo, pero vean todos los que hay. Seguimos recorriendo la feria que está muy grande. Muchos libros, muchas cosas, mucha gente. Ya casi le dimos la vuelta porque estamos en el punto central, pero todavía faltan varias para ver. Bueno, ya terminé de almorzar y estoy con toda la energía para seguir con las recomendaciones de libros. Vamos por la mitad y quedan algunos muy buenos de lectores especializados como Paula y Dani, dos influencers literarios de Perú y a quienes, por supuesto, les pedí ayuda en la misión. Que encontré con Paula Polka que nos va a recomendar libros peruanos. Si es que les gusta o les ha gustado la literatura de Isabel Allende, este es muchísimo, muchísimo mejor. Bueno, yo no me es que haya leído demasiado Allende, pero leí La Casa de los Espíritus y me gustó. Y por ahí está Dani también y Dani nos va a recomendar también unos libros, así que vamos ya a las librerías que los tienen. Tip de feria, ven con tu maleta. No es que ella venga de viaje ni de otro país, no es una maleta que está llena de comida. Te la vas comiendo, dejas el espacio para guardar libros, tienes energía para cargar libros. Invaluable. Paula se vino para Planeta. Acá, no, ese es el año del viento. Yo quiero la voluntad del maño. Casi. Casi, pero igual todos los libros de Karina son... Ella es la reina de los plot twists. La reina de los plot twists. Me gusta esa definición. Ahí va, lo encontramos. Esta es. Y de hecho, este es el primer libro de Karina Pacheco. Ella es una autora cusqueña, súper peruanísima, y este es el real libro, la real historia de amor, lo demás son patrañas. Y aunque es su primer libro y se nota cierta linealidad, de verdad que es una maravilla, porque no solo te sumerge en la historia de la protagonista, sino también en la historia de nuestro país. Así que si quieres conocer un poco más del Perú y algunos de los años más turbulentos en nuestra historia, La Voluntad del Molle es el libro. Y este, Las orillas del aire, es otra historia de pérdida, es una historia de reencuentros, de familias, y el final es lo es todo. Bueno. Sí. Me emociono. Espero que la cara de amor de Paula haga que ustedes se convencen en leer a Karina Pacheco. Y Dani. Ya, yo sí tengo que buscarlo, no sé si está aquí, así que vamos a irlo buscando. Mejor, vamos a otro stand. Ok. Dani encontró el libro que nos va a recomendar. Oswaldo. Reynoso. Sí, yo lo recomiendo a Reynoso, es un escritor arequipeño, es uno de mis libros favoritos, Los Inocentes. Es como, está estructurado de manera de cuentos y son adolescentes. O sea, es un grupo de adolescentes, nos va contando un poquito acerca de qué es lo que viven. Es un libro que fue publicado en la década de los 60, fue tachado de pornográfico incluso, y fue prohibido, obviamente. Finalmente, se ganó su puesto dentro de la literatura peruana, al punto de que ahora lo leen en los colegios. Tiene una prosa bastante poética, y eso lo hace bastante agradable de leer. Es interesante cómo junta lo poético con lo coloquial, entonces se los recomiendo bastante. Ya están trabajando en una película en base a Los Inocentes. ¿En serio? Acabamos de conocer a Fernanda. Fernanda, un gusto. Mucho gusto. ¿Cuál es tu libro peruano, así, súper recomendado, de la feria que tú digas, te lo tienes que leer? Mira, creo que mi libro favorito, pero en los últimos años, es Guerras del Interior, de Yosef Zárate. Mira la cara de Paula, dice... Recomendador Expreso. Acepto, Recomendador Expreso. Sí, yo lo leí y me quedé con un vacío en el alma, un hueco en el corazón. Bueno, miren lo que les traje, o sea, tres súper recomendadores profesionales de libros. Yo, de literatura por una, sabía muy poco y siempre digo, qué pena, lo único que hice es Vargas Llosa. Bueno, y Katia Daui también la conozco. Bueno, sí, ya te saliste. Ya hay nombres, Renato Cisneros, por ahí, Aballejo, pero muy poquitos. Y ahora, experto por la sección. Poesía, tiene un tipo de poesía también. Sí, poesía. Blanca Varela, pero conozco como así lo de... Famoso. Pero acá estamos entrando a los callejones que valen la pena. Vamos a fondo de cultura económica. Esta autora falleció muy joven, entonces su obra quedó como inconclusa. Sin embargo, ella para la época en la que publicó, habla mucho de la libertad sexual, del recuperar como nuestra corporalidad, de las chicas, también habla de justicia social. Entonces, es un libro importante para las chicas, digamos, de la época. Pero realmente tú lo lees ahora y sientes que lo escribió una persona hace dos meses. Y aparte, como es breve, cada poema te golpea. Bueno, seguimos acá con recomendaciones de libreros expertos especializados. Y estamos acá con Diego, de Marketing del Fondo de Cultura Económica, que nos va a recomendar buenísimo libro de una locogío acá. Bueno, este libro es de Luis Surtiaga Cabrera. Es un autor peruano. Tiene la particularidad de que es una novela que ha sido premiada dos veces y que su autor tuvo que reescribirla en el proceso, ya que esta fue una novela que ganó un concurso de novela de primera plana y la editorial sudamericana. Pero cuando la gana, cae la dictadura, se queman los manuscritos, el escritor se quedó con las ganas de publicarlo y la tuvo que reescribir. Y ahí gana un premio de novela José María Arguedas. En Perú se publica con poco tiraje igualmente. Si bien es muy interesante y va para una novela en sí misma, lo más importante en realidad es la trama de la novela. Este sigue una figura que creo que es un poco común en Latinoamérica, más de lo que vería de una prisión para menores. Muy similar a lo que nosotros conocemos acá en Perú como Maranguita, que es como un correccional de menores. Esta novela sigue la historia de cinco o seis muchachos sin nombre, personas sin nombre, y va siguiendo sus desventuras, cómo llegan hasta esa correccional, cómo quieren salir, cómo escapan. Y a través de sus historias, a través de estas personas sin rostro, sin nombre, vamos conociendo un poco más de este sistema penitenciario penal en Perú que es muy corrupto. Lo que pasa es que este es un libro que uno calificaría capaz como novela maldita o una novela de culto en Perú. Es una novelaza, es súper breve y pues sí, se lee bastante rápido. Uy, miren lo que me encontré acá en la caja de saldos de el Fondo de Cultura Económica. Karina Pacheco, me darán un gusto el libro que me recomendó Paula a 20 soles. ¿Ah? Baratísimo. Bueno, este seguro. Ah, hola, ¿me das este porfa entonces? Sí, tarjeta. Tremenda ganga, 20 soles. Este libro que en la edición en Planeta valía como cuatro veces más. Ya tenemos 14 libros peruanos recomendados, pero falta el último invitado que nos llevaría al stand de Pingüin para recomendarnos un libro tan genial como él. Me encanta cómo Pingüin adornó este árbol que surge, que brota de su stand. Me encanta, estoy enamorado de los árboles de la feria del libro de Lima. Bueno, hemos llegado acá con Gianfranco, el señor buen librero de Perú que nos va a recomendar un libro peruano que vale mucho la pena leer de todas las personas invitadas a este video. Gian es uno de mis más queridos y sin duda un buen librero, así que todo tuyo que nos vas a recomendar. El espía del inca de Rafael Dumet. ¡Wow! Lo quiero leer hace rato, pero es un tocho impresionante, es un ladrillote. Vamos a ver si lo encontramos y con eso vamos con la reseña. ¿Dónde está? Van a buscarlo. De verdad, sí, es un libro gordo, pero te voy contando el por qué vale la pena. Bueno, evidentemente cuando nosotros hablamos de lo que fueron los incas y los españoles quedan un montón de ideas en la nube, pero cuando tú lees El espía del inca de Rafael Dumet, esos misterios se despejan porque la ficción viene a rellenar los espacios que la historia no puede cubrir. ¿Qué hubo detrás de ese proceso de conquista? ¿Cuáles fueron las conspiraciones que hicieron que finalmente cayeran los incas? ¿Por qué un imperio de tantos años termina finalmente cediendo ante el acero español? ¿Se trata realmente de una conquista o se trata más bien de una historia de intrigas, de secretos y de traiciones que hemos sufrido a lo largo del tiempo? Es una de esas novelas que creo que todo latinoamericano que quiera conocer un poco su historia, no solamente la historia del Perú, debería conocer. Hemos completado exitosamente los 15 libros peruanos recomendados. Dejen en los comentarios más recomendaciones de libros peruanos y cuéntenme cuál de estos ya han leído o conocían. Si les gustan las ferias del libro, vean este video por acá donde voy a la feria internacional del libro más grande de Latinoamérica, la Pil Guadalajara en México. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces, buena lectura. ¡Chau! ¡Chau!